ganar sin hacer un gran partido vaya falta vaya falta se ha inventado no sé ahora que hace sacando este baile de Michel, no sé si es una samba brasileña esto no lo entiendo yo muy bien Aritz no sé si es que se refiere a que sacó el culo y con eso le derribó o es una burla entre los dos sí, le dice exactamente lo que ha hecho la infracción que ha cometido pero me parece divertido gracias